¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También estarán el sonido disco móvil Y las tordamesas el amigo DJ Troni Ya las cocineras comenzaron a bailar Y los invitados también bailando ya están Ya las cocineras comenzaron a bailar Y los invitados también bailando ya están Moviendo la cadera, moviendo la cintura Sacude lo minera de lo que trae arena Moviendo la cadera, moviendo la cintura Sacude lo minera de lo que trae arena Música Vamos a bailar en la fiesta este día Que le va a tocar Wichu y su energía Vamos a bailar en la fiesta este día Que le va a tocar Wichu y su energía También estarán el sonido disco móvil Y las tordamesas el amigo DJ Troni También estarán el sonido disco móvil Y las tordamesas el amigo DJ Troni Ya las cocineras comenzaron a bailar Y los invitados también bailando ya están Moviendo la cadera, moviendo la cintura Sacude lo minera de lo que trae arena Moviendo la cadera, moviendo la cintura Sacude lo minera de lo que trae arena Música Música Gigantes de 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 la costa Música